Es una escuela, pero está bonita la construcción. Sí, preciosa. Sí, muy prehispánica. O del virreinato, como es. Maravilla. Sí. Y bueno, y en todos estos parques siempre hay eventos, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Todos los domingos hay pachanga del pueblito. Tienen como musiquita y... No, fíjate que inclusive entre semana. Muy bien. No, aquí son bien fiesteros. Aquí son bien fiesteros. Sí, cerveceros. Los cerveceros se me smacuilo, ¿eh? Este es algo de... Sí, mira, pero está curiosa la construcción. La construcción es algo del gobierno.